Amigas y amigos, viene este tema bien bueno, miren, les voy a mostrar primero que nada que hace muchos años yo viví en esa casa que está de color naranja, está justo en medio de dos casas que son de dos plantas, no sé si alcancen a ver por ahí, ahí esa merita y les traigo este tema que yo sé que a ustedes les va a encantar, mientras que vamos a estar miren por acá propagando la naturaleza porque ya tengo muchas plantitas que ya les hace falta este pues sacarles verdad un poquito miren por aquí tenía esas en agua, esas que se llaman listón o mala madre no sé cómo le digan ustedes y las vamos a transplantar y aquí otras en lo que platicamos acá en lo que echamos el chisme miren ya saben quién anda por aquí, recuerden antes de irse dejar su like su comentario y si puedes comparte si no te has suscrito y eres nueva o eres nuevo suscríbete activa la campanita y corre el tema amigos el esoterismo yo no sé si ustedes amigas o amigos ustedes crean en eso del esoterismo de la magia y todas esas cosas verdad hace muchos años yo vivía en esa casa que les mostré y en esa casa yo soñé amigos que yo iba a vivir ahí que yo este yo la soñaba amigos en frente de esa casa viven los papás bueno vivían porque pues ya saben que la mamá de mi esposo falleció pero es la casa de la familia de mi esposo entonces yo siempre veía esa casa y yo decía esa casa va a ser mía porque a veces yo la veía abierta de la cochera y entonces yo al fondo veía un jardín precioso y yo decía esa casa yo siempre soñaba yo decía y algún día yo voy a vivir ahí amigos lo decreté amiguitas lo decreté y después de un tiempo los dueños se cambiaron a otra casa y rentaron esa casa de hecho no la querían rentar pero otro vecino fue y les dijo oigan rentenselas a ellos y chalala para no hacerles el cuento tan largo fíjense que yo ahí fui tan pero tan tan feliz de verdad amigos ahí este no sé me llegó mucha abundancia me llegó mucho trabajo este pudimos comprar más de un auto y cosas así pues cuando estábamos a punto amigos de comprar la casa porque los dueños decidieron venderla pues que creen pues que todo se vino para abajo este mi esposo se quedó sin trabajo etcétera se nos vinieron un montón de situaciones medio complicadas que bueno aquí va lo del esoterismo amigos y de si ustedes creen o no creen en eso este total al fin de cuentas tuvimos que salirnos de la casa este sin tener a dónde irnos me fui a otra casa luego me fui con mi mamá y así anduvimos verdad un poco tiempo entonces amigos a lo que voy es a esto que una amiga muy conocida mía me dijo Cris a ustedes lo sacaron de esa casa o sea si tú estabas tan bien y les iba tan bien y todo iba marchando de maravilla a ustedes les hicieron algo en esa casa pero obviamente como tú no crees en eso pues tú no vas a creer verdad aquí vamos a estar nosotros amiguitas y amiguitos aquí este echando el chisme mientras estoy ahí trasplantando esas suculentas en esas este reciclando esos este latitas del atún y tengo por ahí otras macetitas ustedes por aquí sigan en el chisme verdad porque está bien bueno este chisme entonces mi amiga me dice Cris vamos a que te lean el café yo le dije ay no yo no creo en esas cosas verdad y me decía ella sí ándale vamos y total que yo no quise ir amigas entonces ella me dijo pues vamos entonces con una persona que yo conozco que te echa las cartas y dijo yo voy a ir a que me las eche a mí acompáñame pues ándenle amigos que ahí voy con ella y entonces ya estando ahí ella le dice a esta persona oiga no me puede hacer favor solamente de decirle aquí a mi amiga si ella este tiene algunas dificultades este no sé si pudiera decirle si se le van a ir pronto si va a tardar o algo así entonces esta persona me dice cuál es tu fecha de nacimiento pues ya se las doy amiguitas y entonces me dice oh este aquí veo que bueno dice no te voy a decir lo que veo con esa actitud porque pues como creo que eres algo incrédula y yo así me quedé de yo dije capaz que esta ya lo puso sobre aviso vea puso sobre aviso esta persona y entonces me dice este a ti este te pusieron este como algo verdad tú vivías este en un lugar y pues resulta que te tuviste que ir de ahí pero mira me dice mira vas a tener que usar tus bienes para remediar tus males me dijo así dijo hace muchos años en la India yo viajé y ahí este toda la gente en esta parte de la India saca todos sus muebles todo lo que ya no necesita y no los vende cada quien pasa y se lleva solamente lo que va a utilizar y yo dije bueno porque me dice eso verdad y entonces ya me dice entonces lo que vas a hacer es que vas a vender tus muebles y no te preocupes porque vas a tener otros mejores vas a tener dentro de algún tiempo tú vas a tener una casa que esa sí está hecha para ustedes para tu familia por lo pronto tú vas a batallar un poco pero yo te puedo decir de dónde viene o de dónde vino ese podemos decir mal amiguitas entonces yo dije que what the fuck o sea pues como que alguien me decía el mal pues sí amigas así me lo dijo es es algo que yo hasta la fecha no creo tú déjame en comentarios a ver si tú sí crees en eso del esoterismo si tú has ido a que te echen las cartas a que te lean el café a que esto que el otro y que fue que vino y todo eso ya saben ustedes a lo que me refiero entonces pues yo le dije ok le dije no la verdad no me interesa dice bueno es que en sí este no es contigo es con tu esposo o sea es a tu esposo al que le tienen algo de mala vibra y fue una mala vibra tan grande porque a tu esposo pues le envidian que tiene una mujer trabajadora una mujer bonita así me dijo dice este bien chambeadora tiene una casa súper ordenadita y todo eso dice porque así la tenías verdad y entonces yo le digo sí y me dice bueno pues yo lo que te recomiendo de ahora en adelante es que te protejas este él me dijo cárgate un limón cárgate un pedacito de canela cárgate algún clavo de olor y así amigos entonces yo quiero que ustedes me digan si ustedes creen en esas cosas esta persona después de un tiempo falleció amigas y pues bueno después de muchísimo tiempo pero mi amiga ella seguía yendo y entonces un día ella va a mi casa y me dice oye yo ya ya este de hecho yo ya no vivía ni por aquel rumbo yo ya vivía por otro rumbo muy distinto y ella llega a mi casa y me dice oye que crees que acabo de ir con esta persona y me dijo que te vas a ir de aquí dice yo le pregunté yo le dije ay es que yo veo a mi amiga como media tristona y así no sé cómo como que no supera esto de la casa y me dijo pues ella se va a ir de aquí ella va a superar muchas cosas y ellas ella su familia y ella dice este van a tener una este como una situación algo difícil pero es para mejorar desde entonces amigas ustedes me van a perdonar pero yo siempre 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 procuro protegerme de esas malas energías amigos porque según esta persona que yo sé que ya pues descansa en paz y todo verdad me dijo que era un familiar muy pero muy cercano de no les voy a decir de dónde de qué familia pero este pues yo creo que ustedes a ver si se pueden imaginar pero este resulta amigos que hasta me dijo el rumbo por donde vivían y lo que habían hecho y todo en aquel tiempo y pues miren este si quieren más chismes y todo este déjenmelo en comentarios mientras tanto miren nada más que preciosas quedaron por aquí mismas setuquis este ustedes también amiguitas y amiguitos si pueden propaguen la naturaleza para que nos llenemos de naturaleza de cosas bonitas de buena vibra y pues bueno espero que les haya gustado este chisme cuéntenme si ustedes creen en eso del esoterismo yo creo finalmente o principalmente creo muchísimo en Dios creo que él es el eje de nuestras vidas y por eso yo no le doy tanta cavidad amigos a ese tipo de cosas que existen pues dicen que existe el bien existe el mal pero bueno hasta luego vaya Dios vamos a ver